Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio y esos ojos tan magos El hermano pequeño que quiero y extraño Nada te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalarte necesito tanto Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento